Tu sangre me salvó, conquistante, lo declararé, aleluya, pues tu amado es, aleluya, pues tu amado es. El acrutor me murió, pagó el precio, vida el rey dio, vida el rey dio. Aleluya, aleluya, le damos un fuerte aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que todo lo que respire, que alabe a Dios y todos decimos amén. Bienvenidos queridos, que se los bendiga, le damos la bienvenida a todos los que están por la televisión, por la radio. Bienvenidos aquí, Dynamis Radio, por RTV Vida, que se los bendiga. Tenemos hoy visita, aquí con nosotros de los ángeles, pero también de Israel. Está con nosotros el pastor Eduardo y quien le acompaña, el pastor de Mauri de los ángeles. Una breve información, una breve información, llévalo tú por favor. Una breve información antes de dar el micrófono, queridos. Muchos de vosotros, muchos de vosotros ya lo sabéis, el día 11 de marzo estará con nosotros, estará Cristín de Clarios. Por favor, yo recomiendo, ¿quién le conoce? ¿Quién le conoce? A ver, ¿tienes una canción ahí, querido? Pon una de sus canciones, porque yo estoy seguro que la mayoría le conoce. De marzo está aquí en Madrid, por eso os recomiendo, por favor, afuera o por Dynamis Radio adquirir las entradas. Habrá, ¿sí? El foro está limitado y os tenéis que espalvilar. ¿De acuerdo, queridos? Bien. Todos los años hemos intentado de estar en Israel desde los cuantos años, del 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Estuvimos en Israel, pero lamentablemente desde el 20, 21, 22 no hemos podido ir. Por eso este año vamos a hacer dos viajes a Israel. Hemos ya cerrado con el AL, ya los vuelos, hemos alquilado dos aviones en octubre y dos aviones en noviembre para todos los que quieran venir y, si no me equivoco, Pati me dijo que ya casi todo está lleno, si no me equivoco, casi todo está lleno el cupón. Por eso, si tú todavía quieres venir con nosotros a Israel, allí está Pati, allí en la cabina, y os apuntáis, por favor. Me encantaría que vengas con nosotros a Israel. ¿Ah? ¿Qué le gustaría venir a Israel si lo pago yo? Levanta la mano. A ver, ¿qué le gustaría? Bien. Pues lo va a pagar tu padre, lo sé. Y mi padre es celestial. Eso. Y yo recomiendo que vayáis a Israel porque es muy, muy precioso. Palmeras las tienes en todos sitios. Playas lo tienes en todos sitios. Pero Jerusalén solo está en un sitio. Uno aquí, uno en el cielo. La del cielo la vas a visitar cuando mueras. Esta la vas a visitar mientras vives. Por eso os recomiendo que vengáis con nosotros a Israel o apuntáis rápidamente. En octubre, en noviembre, vamos a volar para allá. Y, sí, de México viene gente, viene un grupo de México. De México, de los Estados Unidos. Van a venir con nosotros de Guatemala. Van a venir personas de Italia. Y van a venir juntos, van a venir a Madrid. Y de aquí de Madrid, luego vamos a volar juntos para allá. ¿Ah? ¿Te encantaría venir un día a Israel? ¿Eh? ¿Te encantaría? Yo te lo recomiendo de todo corazón. Yo para mí comprender, cada cristiano, fuera bueno que fuera una vez en su vida, por lo menos a Israel, que vea Jerusalén. No porque vas a ser mejor cristiano, pero te confieso una cosa, te va a encantar. ¿Te acuerdas, queridos? Ok. Esta noche tenemos visita. Esta mañana estuvo el obispo aquí. ¿Quién es vosotros visto por la televisión al obispo? ¿Os gustó? Fue poderoso, ¿eh? ¿A que sí? Y ahora tenemos con nosotros visita. Hace años que no ha podido venir, lamentablemente, por el virus, por el COVID. Muchos no han podido hacer los viajes, pero ahora está aquí con nosotros. Pero también tiene un amigo de Los Ángeles, ¿no? ¿Qué bueno? ¿Sabes que mejor estoy en abril en Los Ángeles? ¿Sabes qué, querido? Ven aquí, da un saludo. Ven, preséntate, dinos qué clase de coche robas en Los Ángeles. Ven aquí. O en qué parte de Los Ángeles vende drogas. Cuéntanos. No, eso no lo voy a dejar. ¿Dios le bendiga a todos? Dios le bendiga a todos. Amén. Así es que saluda el pueblo de Dios. Pues mi nombre es Amaury del Villar. Me siento contento. Un privilegio de estar aquí en este lugar, créanme. Nunca he visto una iglesia tan grande en Madrid. Y es porque es mi primera vez. Pero sí, estoy en Los Ángeles, California. Estoy coordinando los viajes de Israel, conjuntamente con el Pastor Eduardo. Si usted tiene algún familiar allá en los Estados Unidos, pues el mejor contacto soy yo. Porque cuando Israel está durmiendo, nosotros estamos despiertos. Entonces, cuando las personas quieren llamar a Israel, están durmiendo. Entonces, aquí está Amaury para contestar y responder todas las preguntas. Dios te bendiga, Pastor. Te amamos. Qué bueno. Gracias, querido. Gracias. Y os quiero presentar a Eduardo. Eduardo, hace muchos años, estuvo en Dynamics Radio, cuando estábamos todavía en Getafe, para presentarnos los viajes a Israel. Y hemos tenido muy buenas experiencias, porque hemos hecho viajes también, anteriormente de estar con Eduardo, estuvimos haciendo con otros, ¿cómo se llama en español? Agencias de viaje. Estuvimos haciendo viajes, pero por experiencia, nos dimos cuenta que los viajes con el Pastor Eduardo son los mejores que puedes hacer. Nosotros los recomendamos en todos sitios. Se ha portado muy bien con nosotros. Conoce la tierra, vive allí. ¿Dónde vives en Jerusalén? En Becheva, ok, en Becheva. Allí vive y, de verdad, lo recomendamos a todos los que me preguntan. Hay iglesias en México que les hemos recomendado. Ellos ya están planificando unos aviones. Ahora quieren venir con nosotros. Y para el 2024, ellos venían de México con sus aviones a Madrid. Y de Madrid se van para Jerusalén, mejor dicho, para Haifa. Y entonces allí tú los puedes recoger. Yo os recomiendo de todo corazón. Mira, os voy a contar una cosa. A ver, a ver cómo les explico. ¿Quién de vosotros fue un buen pecador? A ver. No, 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 yo digo, pero bueno, bueno, de esto. A ver, ¿dónde hay pecadores de prime class? ¿Dónde hay? ¿Senato class? ¿A dónde hay? Ok, vale. Yo no sabía nada de la Biblia, ni de Jerusalén, ni de Israel, ni nada. Cuando nosotros nos convertimos. Y yo, os confieso una cosa. Nunca, nunca en mi mente me vino de ir a Israel y esto y lo otro. Pero cuando vino el pastor Benihim aquí a la iglesia, Él me dijo, ¿has estado alguna vez en Israel? Y yo dije, no. Y dijo, pues, ven conmigo. Te invito, ven conmigo. Invitó a la pastora a mí. Yo fui la primera vez con él para allá. Y 2013, creo que fue. Y cuando fui para allá, yo le dije a la pastora, Yo, yo no, hay gente que viene a Israel, yo no voy a llorar. No, yo no lloro. Yo no lloro, yo no lloro, yo no, no, no. Yo no lloro, yo no, no, yo no lloro. Y cuando llegamos, cuando llegamos, cuando llegamos a Jerusalén y la primera vez bajo las escaleras y veo el muro de las lamentaciones, empecé a llorar de la emoción pensando, estoy allí donde estuvo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue impresionante. Nos fuimos de allí, nos fuimos a Galilea, al Monte de los Olivos, abajo a Getsemaní, luego abajo a la Jehenna, luego a todos los lugares que vosotros conocéis de la Biblia. En Monte Sion, luego estuvimos dando vueltas 19 kilómetros, andamos por Jerusalén. Estuvimos en el norte de Galilea, estuvimos en muchos sitios. Por la mañana nos fuimos cerca de Gadara, Gadara, donde el gadareno, los demonios. Y me levanté a las tres media a orar y yo dije, Señor, que no me encuentre con ninguno. Luego nos fuimos al desierto, al desierto a dormir y me levanté a las dos y cuarto de la mañana, me fui al desierto a orar, me fui al desierto a orar, solo porque quería estar en el desierto una vez como Jesucristo. Y cuando estoy en el desierto, oigo de lejos, oigo, paso, digo, no, Señor, no, 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 yo no quería pasar lo que pasaba Jesucristo, solo quería estar contigo, Señor, no con el diablo. Pero, ¿quién era? Era Miguel que se había levantado a una de la mañana, se había perdido en el desierto y me encontró en el desierto, Miguel. Por eso yo recomiendo, querido, recomiendo que vengáis con nosotros al mar muerto. El mar muerto necesita fe para ahogarte, porque ahí nadie se ahoga, nadie se ahoga, nadie se ahoga. Allí la gente bañándose, ¿cómo se llama? Con el barro, reg, joven, ¿cómo? El reg, reg, poniéndose más joven. Algunos entraron con 40, salieron con 20 años, ¿eh? Sí, yo tuve que hacerme deni de nuevo cuando regresé a España. Subimos allí en Gedi, estuvimos en Masada. Queridos, tenéis que venir a Israel, lo recomiendo de todo corazón, ¿ok? Pero yo sé que el pastor hoy tiene una palabra, y ¿sabes, queridos? Vamos a darle con fuerte aplauso la bienvenida al pastor Eduardo, allí de Berseva. Bienvenidos, queridos. Shalom ubrajot le kulam. ¿Me entendieron? Si no me entendieron eso, están en problemas, ¿eh? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el idioma del Señor? ¿Me van a decir español? Español. Miren, ¿cuál era el que él hablaba hace 2.000 años atrás? Me pregunto. Hebreo, el Señor hablaba en hebreo. Nosotros allí, cuando recién uno llega a la tierra de Israel, entonces, los que viven allí en Israel, cuando uno está obligado a aprenderse el lenguaje. Si uno no aprende el lenguaje, están serios problemas de verdad. Porque las naciones y el idioma oficial es el lenguaje hebreo. Entonces, ellos tienen una especie de manera de empujarnos a aprender el lenguaje comprobado, que en tres meses uno se aprende el idioma. Comprobado, son otras letras, son una cosa bien difícil, pero en tres meses usted sale aprendiendo si es que se dedica. Y lo aprende. Yo estuve cuatro meses y no lo aprendí. Yo lo recibí de regalo de parte de Dios en un bote de basura. El Señor me lo regaló en un bote de basura. Es más, si ustedes van a Israel, pastor, yo tengo el bote de basura por ahí. Ustedes van y se meten a aquel bote y salen hablando hebreo. Miren, nosotros entonces allá nos dicen, el lenguaje del Señor es el hebreo. Y entonces, cuando ustedes se vayan al encuentro con Él, van a tener que dialogar en hebreo. Se van a adorar en hebreo, juntamente con los ángeles y todo lo demás. Así que para no ir perdiendo el tiempo, aquellos que no saben el lenguaje hebreo, pues se van a encontrar con alguien allí en el cielo. Cuando llegan, le van a preguntar, usted habla hebreo, entonces váyase aquí primero. Se van a quedar como un área aparte y se van a perder la oportunidad de adorarle al Señor, juntamente con todos aquellos que ya le están adorándole el lenguaje. Así que yo le animo a que no se pierda esa oportunidad y se vaya directamente al cielo estudiándose el hebreo aquí en la tierra. Así que estudie el hebreo del Señor aquí. Por lo menos shalom, mire, ya sabe. Diga shalom y ustedes esa es la puerta de entrada. Ya le dieron la entrada de esa manera. Es un privilegio de verdad para mí estar aquí con ustedes esta tarde. Una alegría tremenda. Como dijo Pastor, hace ya unos cuantos años, creo que tres, cuatro años que no estaba por aquí, por Madrid aproximadamente. La última vez que estuve aquí fue en enero del 2018. Y yo recuerdo, recuerdo que esa época para mí fue una época tremendamente crítica cuando yo retorné a Israel. ¿Y saben por qué? Yo sé que aquí hace frío. En Madrid hace frío. Entonces yo no venía preparado para el frío de Madrid, número uno. Número dos, yo empecé con un dolor de espalda. El último día que estuve acá, me subo al avión, me llevo con un dolor de espalda. Y cuando llego allí a Tel Aviv, me voy a la casa, llego con aquel dolor de espalda aún, me empiezo a tomar unas pastillas pensando que era la asiática o algo así, o algo similar. Y entonces veía que eso no pasaba. Y el dolor se agudizaba. Se hacía cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Así que dijimos con la esposa mía, vamos al médico a ver si te pueden recetar alguna pastilla o algo un poco más fuerte para ver qué pasa. Cuando llegamos a los doctores, los doctores nos hacen un estudio. Y entonces el estudio que ellos terminan haciendo me dice, toma asiento porque te tenemos que dar tu resultado. Y cuando me dan el resultado, me dicen lo siguiente, tú tienes una enfermedad que naciste con ella. Tienes una malformación de tu médula ósea. Y es muy extraño que tú estés aquí parado delante nuestro porque tendrías que haberte muerto hace 20 años atrás. Mire que buena noticia me dio el médico ese día. Yo venía de Madrid, de aquí de la Gran Vía, de comer asado ahí y todo aquello. Y me dan aquella noticia en Israel. Y entonces el doctor me dice, viviste, es como 20 años de gracia. ¿Por qué? Porque tu enfermedad lo que genera es que a partir de los 13 años tus piernas se van y después de los 13, tú no puedes tener hijos. No sé cómo hiciste para tener hijos. Pero después de esos 13 años, tu cuerpo comienza a tener una malformación. Te empiezas a deformar, se empieza a deformar. Y como máximo vives hasta los 24 años. Como máximo. Toda la gente que tiene lo que tú tienes. Y entonces él me dijo, viviste como 20 años de regalo. Quiere decir que Dios te quiere mucho, pero no hay medicina para lo que tienes. No hay operación, no hay absolutamente nada. Lo único que tenemos son unas inspecciones, que eso lo que va a hacer es ayudarte a que no tengas tanto dolor. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo te queda aquí en la tierra. Así que te aconsejamos a que vayas junto con tu esposa, prepares tu casa, hables con tus hijos, porque posiblemente te quedan días, horas, semanas, pero no meses. Así que me voy a la casa nuevamente. Recuerdo que teníamos gente de Guatemala que nos habían venido a visitar en aquel entonces para ayudarnos. Y entonces yo cuando llego a la casa, él me había dicho algo, me había declarado algo el doctor. Y lo que él me había declarado era, te voy a explicar lo que va a empezar a suceder en tu cuerpo. Y miren, él me dijo, lo que vas a empezar vas a perder las extremidades. Es decir, tu movimiento de dedos, mano, todo eso va a empezar a funcionar. Tus piernas se van a detener, tu cintura la vas a perder. Ahora, hay que tener en cuenta algo que te va a acontecer, que tu cuerpo va a querer hacer movimientos involuntarios. Y tú tienes prohibido impulsar o animar o intentar mover un movimiento involuntario porque tu corazón se va a detener. Y te fuiste. O sea, si quieres seguir teniendo unas horas más, entonces no intentes mover tu cuerpo. Así tal cual, como se va quedando quieto, se va a quedar. Hasta que te va a decir stop. Y se terminó. Miren, esa fue la noticia. Nos llegamos a casa. Cuando llegamos a la casa, nosotros, yo tenía ahí una sala y entonces me llevan a la habitación. Y cuando me llevan a la habitación teníamos que tener como un médico que después tenía que venir a hacerme masajes y empezar a ayudar a la circulación del cuerpo y todo lo demás. El punto es que pasaron unos meses, el dolor era tremendamente fuerte y el dolor aquel no se iba. Y yo recuerdo que había enseñado a los hermanos en la congregación muchísimas veces acerca de no tener miedo. Y ese es el título del mensaje del día de hoy, Enfrentando Miedos. Yo le había dicho a los hermanos, no tienen que tener miedo. Muchísimas veces. Nosotros a veces, cuando nos ponemos, nos agarramos un micrófono, decimos muchas cosas de las cuales a veces somos puestos a prueba. Y entonces yo le decía a muchos hermanos, miren, no le tengan miedo a la muerte, la muerte es ganancia. Pero ¿saben qué? A la hora de la verdad, al yo estar postrado en aquella cama, yo no quería cerrar los ojos. Porque tenía miedo a no despertar. Me daban pastillas para dormirme. Y con esas pastillas que me daban para dormirme, yo tampoco me quería dormir. Pero me la obligaban, porque esas pastillas lo que hacían era, me relajaba el cuerpo, todos los músculos y todo aquello que aún estaba funcionando. Y tal era el punto aquel que yo tenía tanto miedo, que no quería dormir, y mi cuerpo se empezó a deteriorar. Yo le bajé como 12 kilos, me empecé como a envejecer de golpe, empecé, mis piernas empezaron a perder, empecé a perder el movimiento de la pierna, mi cintura de aquí hacia abajo ya no funcionaba. Yo recuerdo que estaba en la habitación y quería acercarme al baño y tenía que irme arrastrando por el piso. Yo no sé, pastor, si tú sabías esa situación en la que yo atravesé. Atravesé una situación, muy pocos lo sabían. Y yo iba así como un bebé, pero empujando mis piernas para llegar a otro lugar. Y le había dicho a mi esposa, no permitas que los niños suban, porque no quiero que me vean en esta situación. Y yo empezaba a comunicarme con la familia, ya de una manera un tanto diferente, porque ya había perdido incluso hasta la voz. Recuerdo un día vinieron unas personas que me llevaron para la tina, la bañera, no sé cómo le llaman ustedes, para intentar darme masaje con agua caliente dentro de aquella bañera. Y cuando me meten ahí adentro de aquella bañera, entonces empiezan a hacer los músculos y todo aquello. Y cuando salgo, cuando me sacan, me ayudan dos varones a salir de ahí adentro. Entonces algo sucedió. Y lo que sucedió es que mi cuerpo empezó como desde abajo hacia arriba. Ya mis piernas no funcionaban. Pero como que empezó a perder oxígeno. Como que tú sientes que algo se empieza a cerrar, se empieza a cerrar, se empieza a cerrar. Y mi mano se empezó a perder. Y entonces me doblé todo así y mi lengua se fue a un costado y perdí mi capacidad de hablar. Ya no hablaba. Entonces mi manera de comunicarme era algo como blan, 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 blan. O sea que no era ningún lenguaje. Y allí entonces me agarran, me ponen en la cama y lo único que estábamos esperando es cuándo es el tiempo que le van a apagar el botón. ¿Y saben qué? En aquel entonces yo estaba allí y había un Shabbat. ¿Ustedes saben lo que es un Shabbat? Es un día, Shabbat, sábado. Un señor es un día que se toma como un día de reposo. Israel lo practica mucho. Los días sábados allí no hay transporte público ni nada de aquello. En algunas ciudades, no en todas. Pero ese día yo recuerdo que mi esposa y los niños fueron a la congregación. La persona que tenía que venir a ayudarme con el tema de los masajes ese día no logró llegar. Y lo que pasó es que yo me quedé solito en aquella habitación. Y entonces yo tenía una pantalla en donde yo podía ver como versos bíblicos. Y aparece un verso bíblico de una historia de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Usted la debe conocer muy bien. En la ciudad de Jerusalén aparece Jerusalén. Un día de reposo, un Shabbat. Se encuentra con un hombre que estaba paralítico, que era cojo de muchos años, 38 años, nos dicen las Escrituras. Y entonces el señor le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Recuerdan esa historia de la Biblia? ¿Y él qué le dice? ¿Sí o no? Es que no tengo a nadie, dice él. Él no le dijo ni si ni no. Lo primero que hizo fue reconocer la situación en la que estaba y se excusó inmediatamente. La pregunta del señor no era para recibir una respuesta como esa. La pregunta del señor fue directa. Es, ¿sí o no? ¿Quiere ser sano? ¿Sí o no? Si usted agarra a un niño ahora y lo lleva a la heladería y lo pone delante de todos los helados, frutilla, dulce, leche, vainilla, y le pregunta al niño, ¿quieres un helado? ¿Sí o no? Toca después decir cuál es el sabor, ¿no? Entonces el señor hizo esa pregunta. Pero aquel hombre dijo, es que no tengo a nadie porque cuando... Otro llegó antes que yo, cuando el agua se movió. Y entonces el señor le dice, levanta tu lecho y anda. Le digo, momento, ¿usted alcanzó a entender lo que le acaba de decir el señor? ¿Cómo va a tomar su lecho y andar si el hombre no puede caminar? ¿Me explico? Ese mismísimo día aparece ese verso bíblico. Delante de mí yo estaba postrado en la cama y empecé a confrontar al señor en mi mente porque mi mente funcionaba. Toda la cabeza funciona. A veces la cabeza es un enemigo tremendo porque nos empiezan acá a suceder cosas aquí adentro. Un montón de cosas empezaron a suceder. Yo solo podía respirar, podía hacer un sonido errado con la boca y la cabeza se movía. O sea, que pensaba mucho. ¿Y saben qué? Durante ese periodo que yo me encontraba en aquella situación, me vinieron a visitar absolutamente todos los que yo no quería que me vengan a visitar. Pero no físicamente. Me vino a visitar el espíritu de la culpabilidad, el espíritu del fracaso, el espíritu del rechazo. Aquel que me decía, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo recibía llamados de hermanos de afuera que me decían, arrepiéntete de tu pecado y el señor te va a salvar. Entonces me decían, tú estás así porque pecastes. Pecastes. Lindos hermanos a veces tenemos, ¿no? Yo estaba en esa situación. Aparece este verso. Entonces le digo, señor, ¿sabes qué, señor? Yo creo que tú eres el creador de los cielos y la tierra. Yo quiero que cuando yo no esté más en esta tierra, quiero que mis hijos te sigan. Pero, señor, déjame decirte algo. Me he convertido en un mentiroso del evangelio. En mi mente le dije eso al señor. Y le dije, y te lo voy a decir, ¿por qué? Yo estuve muchísimas veces en ese estanque de Betesda. Le conté a muchísima gente el milagro que tú hiciste. Y hoy yo estoy aquí por un pequeño dolor de espalda, casi al borde de la muerte. ¿Y tú pretendes que yo crea que levantaste a un paralítico? Señor, no te creo que eres sanador. Creo que eres Dios, pero no sanador. Y miren, cuando nosotros llegamos a esa situación y le confrontamos al señor de esa manera, es súper bien interesante. Porque cuando yo le digo a eso al señor, ¿sabes lo que me dice el señor? Exactamente las mismas palabras que le dijo al paralítico. Toma tu lecho y anda. O sea, ¿quieres ser sano? Y yo le dije, señor, eres un burlista. ¿Cómo quiero ser sano? Claro que quiero ser sano. Bueno, estoy en una cama, yo no provoque esto. O sea, por supuesto que quiero ser sano. Levántate y anda. Me puedo levantar y andar si no puedo moverme. Y entonces en mi mente empezó a funcionar, por un lado, la voz de los médicos que me decían, ni intentes moverte. Tu cuerpo va a querer tener movimientos involuntarios. Si te mueves, tu corazón se detiene. Y por otro lado, una voz que decía, levántate y anda. Y es que a veces se van a levantar siempre dos tipos de voces. Siempre usted va a escuchar una voz que le va a querer detener. Pero siempre hay una voz del otro lado que le va a decir, ahí, ánimo, ven. ¿Me explico? La que va a estar, usted va a escuchar las dos. Ahora es la decisión de usted. Ver lo que va a suceder, si escucha la voz correcta, o quedarse simplemente observando la película en la televisión. Lo que el Señor hizo con otros. Entonces yo lo que dije es, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero prefiero creerte y te voy a dar una chance. Entonces empecé en mi mente, cuerpo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Miren, pasó algo tremendamente increíble en ese momento. Porque yo dije, si yo me muevo o si hago algo, entonces cuando entre mi esposa va a encontrar aquí un cuerpo. Estaba solo. Y lo que pasó es que cuando yo hago esa oración, mis manos se hicieron así. Como que entró oxígeno en mi cuerpo, se abrió. Y entonces me puse sobre la cama. Y dije, ¿qué hago? Ya llegué a la mitad. La otra voz de los médicos es, ni lo intentes. Empezó a ponerse cada vez más fuerte, más intenso. Miren, estar en esa situación es una situación bien interesante. Así que yo lo que hice es, más si levántate y anda, llegaste a la mitad, falta una mitad más, ya hay un 50% de probabilidades que siga adelante. Así que lo que hice fue estirar mis brazos, me puse contra la pared, intenté llevar las piernas, las moví y el cuerpo se sostuvo en pie. Temblaba todo, estaba completamente todo mareado. Hacía cuatro meses que no utilizaba las piernas. Estaba bien debilitado, bien flaquito. Y empecé a agarrarme sobre la pared, abro la puerta de la habitación y tenían escaleras hacia abajo. Y entonces, ahí el Señor me habla y me dice un paso a la vez. Y entendí ese día que yo corría y corría y corría y corría y corría. Y el Señor estaba esperando ahí para darme la directiva. Y yo me daba golpes contra la pared, sufría, hacía situaciones complicadas, porque yo no iba y consultaba a la base, no iba y le preguntaba a Él. Así que el Señor lo que hizo fue meterme en una situación, que a veces el Señor nos pone en situaciones bien interesantes. Entonces, el Señor me puso en esa situación para recordarme, hey, yo estoy en control, detente de correr y solamente ve un paso a la vez. No corras un paso a la vez y observa. Así que yo empecé a bajar un paso a la vez, llegué a la sala de abajo. Cuando llego a la sala de abajo, la esposa mía llega, abre la puerta, hey, estuvimos orando por usted en la congregación, cuando llega me ve de pie en el lugar en donde no me dejó. Y entonces entró una situación ahí como que el Espíritu Santo llegó. Nos fuimos al médico al otro día, hicimos las investigaciones. ¿Y usted qué cree? Que el Señor hizo un milagro. Porque si nosotros sabemos que el Señor hace milagros, es un creador de milagros, Él puede dar vista a un ciego, puede levantar a un paralítico, puede darle oído a un sordo, lo puede hacer. Miren lo interesante de esto. Es que cuando vamos al médico otra vez, el médico hace sus investigaciones, le extraña verme otra vez allí. Y entonces saca las dos hojas, la anterior, la que me había dicho esto te va a suceder, y la que tenía ahora. Entonces yo estaba con una confianza tremenda, sentado ahí adelante de él, diciéndole que me vas a mostrar. Y él me dice, ¿puedes ver la diferencia de estos dos? Y yo le digo, doctor, yo no sé leer lo que usted lee, o sea, hágamelo más fácil, ¿qué es lo que usted ve? Él me dice que yo no veo nada, veo exactamente lo mismo. Así como te fuiste, así estás. No entiendo qué estás haciendo acá delante mío. ¿Y sabe qué? Por un lado me entristecí. Porque dije, Señor, pensé que me habías dado lo que me faltaba. Pensé que habías arreglado la falla en el cuerpo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué le digo a este Señor que está acá delante mío? Pensé que le íbamos a testimoniar con un milagro. Pero, ¿saben qué? Por otro lado, el Señor me habló en ese mismo momento y me dijo, yo hago como yo quiero. Yo soy ilimitado. Y entonces le dije al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy tal, igual que sorprendido como usted está. No puedo negarlo que estoy totalmente sorprendido igual que usted lo está. Pero el punto es este, que también estoy mucho más sorprendido porque su estadística me dice que yo hace 20 años tenía que estar muerto. Su estadística le dice que yo no tendría que estar acá. Lo que ustedes me dijeron y yo lo atravesé sucedió. Lo que yo tampoco entiendo es por qué yo estoy aquí. Pero lo que sí puedo entender es que yo creo en un Dios completamente ilimitado. Que sin importar la consecuencia, Él me tiene aquí de pie delante de usted. Ese es nuestro Dios. El Dios de Israel. El Dios que hizo los hielos y la tierra sigue actuando aún al día de hoy. Y ¿sabe qué? Después de eso, lo que sucedió conmigo en aquel entonces, yo había perdido mucho, mucho, mucho trabajo. Porque el estar fuera, perdí mucho trabajo. Y nosotros trabajamos así en el área de turismo. Y resulta ser que aparece alguien como un cliente bien interesante que venía de otro país. Y yo después de cuatro meses inhabilitado, me dice este señor, te voy a traer 4.000, 5.000 personas por año. Y yo digo, wow, qué bueno el señor. Yo estuve cuatro meses fuera y el señor se ocupó de mandarme solamente una sola persona que me va a traer como 4.000, 5.000 gentes. Así que rápido ni lo pensé. Me viajé a Singapur, firmé un contrato, me volví y empecé a recibir toda aquella gente. Y usted dice, qué bueno, ¿no? Qué bendecido el hermano que le fue. Ahora escúchame bien lo que me pasó. Resulta ser que aquella gente vino, disfrutó de Israel, me mandan un recibo, una transferencia bancaria falsificada. El dinero nunca lo tuve en la cuenta. Un millón doscientos mil dólares me dejaron de deuda. Veinticuatro autobuses le dimos todo el servicio. Y yo dije, señor, ¿qué pasó? Otra vez voy y hablo con el señor, con la puerta de su oficina. Señor, ¿qué pasó? No, peleamos el otro día por el tema de la salud. Hiciste como quisiste, me pusiste en pie. Ahora me mandaste a trabajo y me metiste en una deuda. O sea, ¿qué pasa? Salgo de esta y me meto en esta. ¿Y sabes lo que me dijo el señor? ¿Y quién te dijo que firmes el contrato? Yo no te envié a firmar ningún contrato. Y otra vez me pasó lo mismo. Me recordé un paso a la vez. O sea, ¿por qué volviste a correr? Yo no te envié a que firmes ningún contrato. Señor, yo pensé que estuve tanto tiempo fuera y entonces me ibas a bendecir de esta manera. Yo no te lo di. Pero, ¿sabes qué? Por haberte metido en aquella situación, te voy a ayudar. ¿Y cómo me vas a ayudar, señor? Y el señor hace silencio. ¿Y qué bien era unos cuantos meses después? Algo que ustedes conocieron por aquí llamado COVID. Y ese señor COVID obligó que el aeropuerto se cierre. Y yo me quedé con un millón doscientos mil dólares de deuda y sin un dólar que entraba por día a la casa. Porque trabajábamos en el mundo del turismo. Y entonces tenía un montón de gente del otro lado que me estaba diciendo, hey, págueme lo que me debe porque usted me debe dinero. Y entonces yo recibo una vez un mensaje por teléfono del otro lado, aquel deudor. Y el deudor me dice, quiero pedirte perdón, pero voy a ayudarte y voy a solucionar toda esta situación. Y yo le dije, está bien, tranquilo. No pasa nada, vamos a buscarle solución, pero por favor tienes que pagar. Así que hablemos en la semana. Al otro día me llega un mensaje y me dicen, tu deudor murió. O sea que se murió el deudor y yo dije, se murió el millón doscientos mil. ¿De dónde saco ahora el millón doscientos mil? Miren, yo salía de una situación de salud y estaba en una situación económica. Yo no sé cuál es la situación que usted tiene, pero yo había enfrentado un miedo, el tema de la salud. No tenga miedo a morir. Cuando estuve ahí tenía miedo a morir. Y aquí tenía otro miedo que yo tenía que confrontar, que era el miedo a los enemigos a los cuales yo les debía dinero. Y aquellos amigos que yo les debía dinero no eran tan amigos. Ustedes saben que entre judíos y árabes nos llevamos muy poco. O sea, cuestiones de negocios, bien cuando todo va bien, pero cuando todo está mal. Entonces, justamente a los que le debíamos eran árabes. Y aquellos entonces me empezaron a mandar mensajes del teléfono. Tenemos tu casa fotografiada, sabemos cómo se mueven, sabemos fotos de tus niños. Y empezaron las amenazas. Y entonces a mí me agarró el miedo. Otra vez. En el medio del COVID. Y le dije, señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y el señor, bien lindo, como siempre él es, me dice a los que te al alcance de tu mano. Y le dije, señor, eso lo escuché miles de veces. Yo también lo dije muchas veces. ¿Cuántas veces escuchó usted, haz lo que está al alcance de tu mano, que el señor está contigo? O sea, muchas veces escuchamos eso, ¿no? Le dije, señor, seme más concreto. Estamos de verdad, señor. Hay una pandemia mundial. No hay trabajo. No hay dinero. Hay una deuda. Tengo amenazas. ¿Qué es lo que está al alcance de tu mano, que tú estás conmigo? Es simple, me dice el señor. Haz lo que está al alcance de tu mano. Así que simplemente hice algo físico, un movimiento físico. Y en el bolsillo me encontré con un teléfono. Y entonces el señor me dice, quiero que agarres ese teléfono y que hagas un vídeo, que hables con él como que si del otro lado estuviesen los turistas contigo. Así que fue lo que hice. El otro día a la mañana me agarré el auto desde Bercheva, donde vivo. Me fui hasta Capernaum, unas dos horas y algo de viaje. Llego hasta Capernaum, me siento debajo del árbol, pongo el teléfono ahí y empiezo a hablar con el teléfono. Estoy aquí en la ciudad de Capernaum, me hago mi devocional en la ciudad de Capernaum, me empiezo a caminar con el teléfono y cuando llego a la entrada de Capernaum, me dice cerrado por COVID. Dos horas y media, me dice hasta allá y me encuentro con el letrero cerrado por COVID. Llamo al Ministerio de Turismo, les pido si tienen algún material. Voy con mi hijo, le digo a mi hijo, mirá, ¿me podés ayudar a poner algún sonidito a este vídeo? Vamos a poner unos mapas, lo que fuese, algo así. Y entonces me voy a la casa, agarro un canal de YouTube y cuelgo ese videíto en YouTube. Y me olvido de él. Pero el punto es que ha pasado como un mes y empezamos a recibir mensajes de agradecimiento de gente que yo no conocía. Montón y montón y montón y montón de mensajes. Gente que nos decía que habían recibido sanidad por ver un vídeo. Hicimos otro vídeo de Jope, otro vídeo de Jericó y empezamos a hacer una serie de vídeos. La cantidad de visualizaciones, después el canal de YouTube ese nos felicitó. La verdad que nosotros no fuese algo que ni lo buscamos, pero tuvo, entre todos aquellos vídeos, tuvo más de 127 millones de visualizaciones. Y empezó a rodar por diferentes partes del mundo. Y la gente no paraba de agradecernos. Y saben qué, en ese momento entendí algo. Que cuando nosotros enfrentamos y confrontamos los miedos, es recién ahí, cuando tú tocas al fondo, 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 es recién ahí, cuando el Señor va a comenzar a obrar contigo. ¿Por qué? Porque es ahí en donde tú ya estás listo, preparado para comenzar con Él. Porque a veces nosotros nos movemos mucho por emociones. Pero el Señor no quiere que nos movamos por emociones. El Señor quiere que nos movamos con convicciones, no por emociones. Y entonces yo entendí que el Señor estaba ideando algo que era muchísimo más grande que yo no me podía imaginar. Yo no sé si usted sabía que el pueblo hebreo, en la antigüedad, ellos creían que debajo, que en las profundidades, en el mar, operaban espíritus extraños. O sea, que no eran de Dios. Que había como huestes espirituales o dioses ajenos que estaban debajo de las aguas. No sé si usted sabía esto antes. Esas son cosas que a veces ustedes las aprenden cuando van a Israel porque allí los guías se las comentan. Entonces, cuando eso sucedía en el pasado. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes conocen a alguien, o conocieron, o habrán escuchado hablar en las Escrituras, o quizás habrán leído en algún momento, de alguien llamado Jonás. ¿Sí? Ok. ¿Quién era Jonás? ¿Carpintero? ¿No? ¿Panadero? No, tampoco. ¿Profeta? Era un profeta de Dios. Y el Señor le había dado a él, ¿qué? Un mandato. Y le dijo, vaya a Nínive y dé un mensaje. Y él dijo, no lo voy a hacer porque yo sé que si voy, me esfuerzo, le digo a toda aquella gente, finalmente tú les vas a perdonar. Así que, ¿qué hizo el hombre? Se agarró y se fue para otro lado. Se fue a una ciudad llamada Jope, se sube a un barco y entonces en aquella embarcación empiezan a navegar y recuerdan que algo sucede a esa embarcación. Se empieza a levantar una situación de tormenta. Entonces los que estaban adentro de aquella nave, entonces empiezan a decir, ¿quién fue el que provocó esta situación? Y resulta que por ahí está Jonás diciendo, fui yo. Y recuerdan lo que hicieron con Jonás. Lo agarraron de la manito, lo llevaron a la zona VIP de la barca y le dijeron, tranquilo, tómate un té, te vamos a poner una manta encima que nosotros nos vamos a encargar de calmar el agua. No hicieron eso. Automáticamente lo que hicieron es, tú eres el culpable, es plac. Vas a ser de alimento para los dioses o los demonios que están ahí abajo. En otras palabras, lo que hicieron, lo ofrecieron en sacrificio para que aquello, lo que ellos creían que se movía debajo, se calme y la embarcación pueda seguir en paz. Ahora, ustedes saben que ese pensamiento también lo tenía el pueblo hebreo. Es más, hasta los mismísimos discípulos del Señor tenían ese tipo de pensamiento. Vamos al libro de Marcos, rapidito. Capítulo 4. Versos 35. Hasta el final, hasta el 41. Miren lo que va a suceder aquí. Yo creo que esta parte de la historia de las escrituras, ustedes la habrán leído muchísimas y muchísimas veces y es muy conocida para muchos. Pero hoy yo le voy a intentar enseñar algo, le voy a tratar de mostrar algo que funcionaba en el pensamiento hebreo, cómo el Señor hizo que los discípulos logren enfrentar el miedo que ellos tenían. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Número uno, cuando el Señor te va a ayudar a que tú enfrentes tu miedo, lo va a hacer de una manera de calidad total. Él lo va a hacer de la mejor manera. Porque fíjense lo que nos está diciendo allí. Él les está diciendo a los discípulos, pasemos al otro lado. Es decir, cuando le dice, pasemos al otro lado, nos vamos a subir una barca, vamos a ir del otro lado. No van a ir caminando por el alrededor del mar de la Galilea por tierra, sino que van a ir por el lugar en donde ellos tenían miedo. Es decir, vamos a navegar por donde ustedes creen que hay demonios aquí abajo, por donde ustedes creen que las profundidades les van a atacar. ¿Recuerdan que hubo alguien que caminó por el agua? ¿Por qué caminó por el agua? Porque tenía que vencer el temor, el miedo de lo que había ahí abajo. Hasta en un momento dado dice que cae y el Señor le dijo, te faltó la fe. ¿Y saben lo que hace que genere la falta de fe? Justamente el miedo y el temor. Cuando nosotros empezamos a tener miedo que las cosas no van a salir, que esto no me va a salir, que no me va a suceder, que no va a acontecer, que no va a ir, entonces la fe empieza a perder terreno. Y empiezan a suceder las cosas que a veces nosotros mismos las llamamos. Pedro en aquel momento, él mismo pensó que se iba a hundir y se hundió. Él mismo provocó que se hunda. Pero si él seguía mirando y observando que el maestro le estaba esperando del otro lado, fijo, sin mirar hacia abajo, al miedo que le estaba amenazando, él iba a llegar. Pero se debilitó en el momento de la prueba. Ahora bien, cuando el Señor le dice vamos al otro lado, no solamente le está diciendo a Pedro y al resto de los discípulos, vamos a enfrentar un temor que ustedes tienen, un gigante que en el pasado les han impuesto, lo vamos a romper el día de hoy, pero no solamente lo vamos a hacer navegando por el agua, sino que lo vamos a hacer en la noche. No lo vamos a hacer a la luz del día, lo vamos a hacer en la oscuridad. ¿Se dio cuenta? Miren lo que va a pasar con los discípulos acá. En el verso 36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes piensan que los discípulos creían que les iba a acontecer esa tormenta, ¿sí o no? No. Seguros. A ver, recuerden, ellos tenían temor de que debajo del agua operaban fuerzas extrañas del enemigo. Y si nosotros nos vamos a meter en el territorio del enemigo a la hora de la noche, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a provocar. Y si le vamos a provocar, por consecuencia, se va a molestar. Y si se va a molestar, entonces la barca se va a mover. Los discípulos, claro que sabían que la situación se iba a poner fea porque estaban entrando en el ojo de la tormenta. Estaban entrando en el territorio enemigo. Ellos sabían, de hecho, es más, hasta posiblemente con el mismísimo miedo que tenían, podían haber llegado hasta a provocar que la situación esté peor. Miren lo que nos dice aquí, en el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Es decir, aquel que tuvo la idea de entrar en el agua en horario de la noche, aquel que fue el que creó todo este plan, se echó a dormir mientras nosotros estamos en una situación complicada. ¿Se dan cuenta? ¿Y entonces ellos qué le dijeron? ¡Ey, tú! En otras palabras, le están diciendo tú que tuviste esta idea de venir acá en la noche. ¿Qué te pasa, maestro? No tienes cuidado, que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces, temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, ellos empezaron con un tipo de miedo y terminan con un temor. Ellos empezaron con el miedo a lo que les habían impuesto desde el pasado. Lo que le habían dicho, que ahí había cosas extrañas, que no tenían que entrar en ese terreno y que se iba a poner la situación peligrosa. Y al final, cuando ellos logran ver que aquel que estaba en la barca con ellos se pone en pie, levanta la mano, da una palabra y toda la situación se calma, entonces ellos lograron entender que el que estaba con ellos en la barca era muchísimo más grande que cualquier tormenta enemiga que se pueda levantar. Y entonces, ellos terminaron teniéndole temor al punto de ser respeto. Se dieron cuenta que el que estaba con ellos en la barca tenía muchísima más autoridad que cualquier cosa que se pueda enfrentar. Ahora bien, es que el Espíritu Santo permitió aquí que se escriban tantas cosas bien interesantes en todo esto que el tiempo no nos alcanza. Aquí dice algo bien interesante. Usted imagínese esto. Estamos ahora todos en una barca. Estamos entrando en horario nocturno. ¿Ok? Estamos en la situación bien complicada. La tormenta se levanta. El Señor, aquel que tuvo la idea de que vamos a enfrentar al enemigo, se echa a dormir, vamos, lo despertamos en buen tiempo, nos damos cuenta finalmente que él tiene el control porque lo despertamos a tiempo. A veces no nos sucede a nosotros que llegamos a algún sitio y nos agarramos la cabeza porque hay algo que nos sale mal, que se levantó una tormenta en contra nuestra y no sabemos ni siquiera por qué se nos sobrevino esa situación. ¿Por qué vino esta tormenta mi vida repentinamente? ¿Y saben qué? A veces el Señor nos puede decir me dejaste dormido. Me fui corriendo al trabajo temprano, ni siquiera leí, ni siquiera oré, ni siquiera hice absolutamente nada y ese día me pasó tal cosa y el Señor me dice Señor, ¿dónde estabas? Le decimos Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me vino esto? Te recuerdo que me dejaste dormido, te dice el Señor, ¿por qué no me despertaste? Estaba en tu barca, estaba en tu mismo lugar, pero no me despertaste. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, ¿saben qué? El Señor también permite las situaciones para que nuestra fe se active. Porque fíjense lo que Él le dice, no es que el Señor quiso a propósito ponerlos a ellos en un problema, no, bajo ningún punto de vista. El Señor lo que quería es que ellos comiencen a ser adultos espirituales, y entonces era, hey, ustedes tienen que confrontar esta situación con fe, ustedes van a vencer el miedo, hay que atravesarlo. ¿Recuerdan en un momento el Señor cuando estaba en la ciudad de Nazaret y dice que se le da a leer el rollo, el libro de la ley? Él lo lee y dice que estas cosas se cumplieron delante de vosotros. Aquella gente que eran sus amigos se habían enojado tanto con el que lo agarran y lo llevan a la cima de una montaña para despeñarle, para darle muerte. ¿Y qué nos dicen las escrituras? Las escrituras nos dicen y él pasó en medio de ellos. No por el costado, no pidió ayuda, vengan y protéjanme, dice, él pasó en medio de ellos, es decir, él enfrentó al enemigo. ¿Cómo estamos en casa? ¿Enfrentamos? ¿Saben? Recuerden, hasta aquí este punto a donde llegamos ahora, ¿cuál era mi miedo? Que me mandaban amenazas, danos el dinero que nos debes. Y entonces yo tenía miedo y ahí es donde el Señor me habla, me dice, enfrenta tu miedo, enfréntalo. ¿Y cómo lo tenía que enfrentar? Era agarrar el auto y poner el rostro delante del deudor. Aquel que yo era el deudor y aquel era la persona que yo le tenía que dar dinero. Y resulta ser que en realidad no era mi servicio, sino que yo era el responsable porque era aquella otra persona que utilizó el servicio. Y fíjense lo que sucedió, cuando yo me voy con el auto, pasamos aquella barrera militar, entramos al territorio enemigo, porque teníamos que pasar al territorio del área de Palestina, cuando entramos al territorio enemigo, la gente del otro lado que nos estaba esperando, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar ese día, cuando llegamos del otro lado nos estaban preparando un almuerzo, nos invitaron a un restaurante. Y usted sabe, cuando el enemigo primero le dice te voy a alimentar, usted tiene un gallinito, un cerdito, algo que lo prepara para la Navidad, ¿no? Entonces eso venía para mí a la mente, nos van a alimentar y ya después viene el hacha. Entonces, cuando vemos aquella mesa que nos están preparando el almuerzo, el hombre dice, antes que nada, antes que hables, quiero decirte que tienes un 50% de descuento. Entonces, yo dije, mejor ni hablo, ¿no? Porque quizás la puedo arruinar, porque sin hablar ya tengo un 50% de descuento, ya no la hablo. Y bueno, la cuestión es que ese me dio el 50% de descuento y eso me animó, nos volvimos a la casa y empecé a hablar por teléfono con otros y con otro que hablé, ¿sabe lo que me dijo el otro? Era otro que le debía. Y me dice, mira, estamos en la, era la época del COVID en que nadie tenía dinero y entonces él me dice, mira, me cuesta más dinero que tú me debas que yo te cancele la deuda. Así que, ¿sabes qué? Te voy a cancelar la deuda porque por lo menos el gobierno me va a devolver impuestos. No me debes nada. Le estoy hablando de un milagro financiero. Yo le acabo de hablar dos milagros. Milagro de salud y milagro financiero que solamente yo los pude ver en mi vida enfrentando el miedo. No me quedé quieto esperando orando que el Señor actúe. ¿Me explico? Para que el Señor actúe y obra en nuestras vidas muchísimas veces nosotros tenemos que estar en movimiento. ¿Me explico? Para que el mar se abra, ¿qué hizo Moisés? ¿Se quedó sentado? No, él estaba en movimiento. Si él no ponía la vara, el mar no se abría. si Abraham, escuche bien, si Abraham no agarraba al niño, le ponía la leña en su hombro y se llevaba con él para preparar el fuego y la cuchilla lista y comenzaba a subir la montaña, él no iba a ver la promesa que Dios le iba a traer después. Él estaba en movimiento. Ahora, no es fácil ponerse en movimiento cuando uno está en el medio de la prueba. No lo es. El libro de Génesis, capítulo 22, nos recuerda aquella historia de Abraham y su hijo Isaac. Imagínese usted que el Señor le ponga a usted en esa prueba y que le diga, hey, yo me imagino que cada paso que Abraham daba al subir esa colina era cada vez más pesado. ¿Qué pasaría por su mente cuando iba caminando con la promesa al lado? Porque, ¿sabe qué? El Señor le dijo, uno de tu sangre te va a heredar y lo tenía al lado y lo cuidaron, le dieron el biberón, le cambiaron los pañales, le enseñó a matar corderos, le enseñó a jugar al fútbol y un montón de cosas más hasta que se encariñó con la promesa una vez que le abrazó la promesa el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahora es mía, mátala. Y es que a veces nosotros nos agarramos demasiado a las cosas y no permitimos o no nos damos cuenta que son del Señor. Ayer estábamos en un diálogo con un hermano y yo le estaba comentando algunas situaciones que yo tenía y él me dice tú tienes que recordarte algo que el Señor no tiene nietos el Señor tiene hijos y entonces tu hijo tiene que conocerle a él tú eres el padre protector de aquí pero el verdadero padre lo tiene en el cielo y entonces él tiene que lograr experimentar tener las mismas experiencias que tú tienes con él él también las tiene que alcanzar y eso fue exactamente lo mismo que sucedió con Isaac cuando Abraham sube a la montaña y empieza a ir con Isaac Isaac no conocía a Dios pero Abraham sí cuando están retornando de la montaña nuevamente Isaac se había dado cuenta ese mismísimo día quién era el Dios del Padre y en ese mismo momento Isaac comienza a ser diferente porque se dio cuenta quién era el Dios del Padre ahora fíjese en esto y con esto termino si quiere pasar el grupo de alabanza al frente miren lo que pasa acá dice aquí hay un dato bien interesante en el mismo relato recuérdense estamos sobre la barca se levantó la situación está la tormenta el señor está ahí al frente durmiendo le despertamos se puso en pie se calmó la tempestad nos agarró temor porque dijimos él al final tiene mucha más autoridad que lo que me estaba amenazando a mí y miren lo interesante de esto que está aquí en el verso 36 dice y había también con él otras barcas yo no sé si usted se dio cuenta lo que pasó ahí es que cuando se echaron en las barcas a la noche la tormenta que se levanta en el mar de la Galilea se levanta para todas las barcas que estaban en el mar de la Galilea cuando vino el COVID no vino solamente para una familia vino para muchas familias cuando viene una situación financiera complicada no viene para a veces uno solo a veces afecta a otro y a otro y a otro y a otro cuando viene una situación en la familia inesperada una enfermedad una pérdida un algo por consecuencia a veces alcanza al de al lado tu estado emocional puede afectar al de al lado si estás triste como te levantes a la mañana va a afectar la situación del resto si te levantas sonriente contento entonces vas a irradiar felicidad ese día pero si estás triste esa mañana tus hijos te van a ver que estás triste vas a irradiar tristeza vas a irradiar preocupación pero ¿saben qué? Él está en tu barca yo le dije al Señor Señor enséñame a vivir por fe y el Señor me metió en situaciones miren pasaba la tarjeta de crédito iba al supermercado le ponía un montón de productos al carrito tenía que pasar la tarjeta de crédito me llevo este alimento a casa a los niños tengo tres hijos y la gente del supermercado me decía la tarjeta se tiene que quedar porque el banco la está pidiendo y me tenía que ir a la casa mirando el carrito que ahí se quedó y llegar a la casa a decirle a los chicos Dios es bueno ¿saben qué duro para un padre decirle Dios es bueno Dios es proveedor es que una cosa es decirlo y otra cosa es decirlo cuando estamos en medio de la prueba hace unos meses el Señor atacó a la familia mía con un tema de salud a mi pequeño y yo estaba en la parrilla preparando algo y entonces Él viene y me dice ¿qué puedo hacer papá para que el Señor me sane? ¿saben qué? no supe qué decirle yo lo vi que el Señor me sanó a mí muchísimas veces pero ¿saben qué? me vi en una situación defendiéndolo a Dios delante de mi hijo y ¿saben qué? cuando me fui a aquella habitación esa noche abrí la puerta me llegué a la casa allí y le dije Señor ¿por qué yo te tengo que defender? ¿por qué te tengo que defender delante de mi hijo Señor? ¿por qué no tú te manifiestas y haces algo? y el Señor me dice estoy en la barca estoy en control estoy en la barca las tormentas no vienen en vano las tormentas son necesarias ¿y sabe por qué? porque cuando usted logra darse cuenta y dice hey toma el timón tú porque yo hasta aquí ya no puedo más toma tú el timón el mar se calma la tormenta se va ¿y sabe lo que pasa? el resto de las barcas y había otras barcas con él nos dice el resto de las barcas alcanzan la calma de la tempestad ¿se dio cuenta? el Señor solamente estaba en una sola barca de todas las que se encontraban ese día en problemas pero solamente una tuvo la capacidad de decirle hey toma el control y por consecuencia esa barca trajo bendición al resto de las barcas así que yo no sé cuál es tu situación hoy yo no sé cómo está tu barca yo no sé si estás enfrentando una tormenta pero lo único que yo puedo venir a decirte ¿sabes qué? ¿por qué no lo despiertas? ¿por qué no permites que él tome el timón de tu barca? entrega todo entrega no luches más no pelees más no seas más rígido entrega no creas que puedes hacerlo todo entrega póngase de pie y vamos a orar si hay alguien que necesita decirle al Señor toma el control de la barca mía levante su manito y vamos a orar Dios de Abraham de Isaac y de Jacob te damos gracias Señor Señor te damos gracias y te pedimos perdón incluso aquellos que nos están mirando detrás de la pantalla Señor pueden alcanzar la misma bendición que tenemos aquí en este auditorio Señor tu presencia es ilimitada tú puedes llegar Señor a donde necesitas llegar Señor toca corazones sella Señor lo que tienes que sellar Señor te pedimos Señor que tú hagas lo que tengas que hacer Señor visita a los hermanos aquí presentes hable con él hable con él dile Señor toma toma mi barca porque yo no puedo yo soy limitado Señor pero tú eres ilimitado y necesito Señor ver que esta tormenta que se levantó yo no sé si es una situación financiera una enfermedad un conflicto matrimonial un hijo lejos una tormenta que les está golpeando ahora el Señor puede tener el control de ella órele a él hable con él vamos a adorarle al Señor mientras usted está allí orando entréguele su carga al Señor eres fuego en el monte y agua en desiertos respiro de vida a los huesos secos Señor te pedimos ven muévete aquí otra vez eres fuerza y defensa ante los enemigos manada de los cielos y aliento vivo Señor Señor te pedimos ven muévete aquí otra vez Santo Espíritu ven muévete santo Espíritu ven muévete eres mano que sana y trae esperanza renuevo renuevo de paz para alma cansada Señor te pedimos ven muévete aquí otra vez santo Espíritu santo Espíritu santo Espíritu muévete santo Espíritu ven 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 muévete santo Espíritu ven muévete santo Espíritu ven muévete No creemos, Santo Espíritu, ven No creemos, no creemos Tu poder todo lo puede hacer No creemos, Santo Espíritu Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Nuevete Santo Espíritu, ven Nuevete Santo Espíritu, ven Nuevete Santo Espíritu, ven Nuevete No creemos, no creemos Tu poder todo lo puede hacer No creemos, Santo Espíritu, ven No creemos, no creemos Tu poder todo lo puede hacer No creemos, Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Nuevete Nuevete Santo Espíritu, enmuévete Espíritu Santo, gracias Que en esas tormentas Tú te mueves, Señor En medio de la tormenta Tú te mueves con nosotros, Señor Y todos decimos, queridos Amén Y Amén, Aleluya Sentaros un momento, queridos En medio de la tormenta Eduardo, muchas gracias por el mensaje, querido Muchas gracias Déjame solo unos pensamientos Que me han venido Mientras Eduardo estaba compartiendo la palabra, Señor Cuando viene la tormenta Sabes que es interesante lo que dice Job 38, versículo 1 Que el Señor dice Entonces respondió el Señor a Job Que esté en medio de la tormenta Tremendo que sí Nahum capítulo 1 dice Los caminos de Dios Están en medio de la tormenta Incluso cuando hay una tormenta Incluso cuando hay una tormenta en el medio El Señor nos habla, nos guía Él nunca nos deja Él es nuestro pastor Pero otro pensamiento Cuando el pastor Eduardo estaba leyendo de Marcos 4 El texto paralelo Se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 23 y 24 Y sabe lo que dice ahí Cuando dice en español Entrando en la barca Sus discípulos le siguieron Versículo 24 dice Y aquí se levantó en el mar una tempestad Es interesante Esa palabra tempestad en griego Se llama seismos Y significa terremoto Y quiero decirte una cosa Tienes un problema Cuando estás en el mar Y yo trabajé 11 años Reparando, arreglando barcos Tienes un problema cuando hay viento en el mar Pero tienes dos problemas Cuando hay viento y hay olas Pero tienes tres problemas Cuando hay viento, hay olas Y abajo hay un terremoto Entonces de verdad tienes un gran problemón Y Pedro seguro Pedro muchas veces había experimentado en su vida Muchas veces había experimentado Como él estaba muchas veces allí en el mar de Galilea Muchas veces había experimentado viento Pero en esa noche Ese viento no era como los otros vientos Y tú y yo podemos soportar mucho en la vida Pero de vez en cuando Percibimos que algo está mal Tú y yo podemos soportar muchos problemas Pero de vez en cuando en ese momento Algo está mal Detrás de este problema parece que hay un poder diabólico Tú y yo podemos soportar mucho ¿Que sí o no? Pero de vez en cuando en ese momento Algo está mal Aquí hay algo está mal Y algunas veces Tú lo has pasado muchas veces Pero dices Pero esta vez algo está mal ¿Por qué? Porque detrás hay un poder diabólico Tú muchas veces estás puesto enfermo Pero de repente te das cuenta Un momento Algo está mal Vas al trabajo Siempre Te ven cuando has tenido dificultades Pero un día dices Un momento Algo está mal Algo hay detrás de esto ¿Sabes por qué? Porque tú lo percibes ¿Querés oír una cosa? Siempre que sientas miedo ¿Querés oírlo? Algo está mal ¿Por qué? Porque la fe Y el temor No pueden vivir en la misma casa O tienes fe O tienes temor Lo contrario De la fe No es La incredulidad Un día Jesucristo En Marcos capítulo 5 Le llaman Uno que es a Majairo Porque su hija había muerto O se estaba muriendo Cuando él va andando Dice la Biblia Que una mujer Con doce años De flujo de sangre Le toca Es sanada Cuando ella es sanada Dice la Biblia En Marcos 5.36 Por ahí dice Que entonces cuando Le dicen Dicen No molestes más al maestro Porque tu hija ya ha muerto Y Jesucristo se da la vuelta ¿Y sabe lo que dice en español? Luego que Jesucristo Oyó lo que se decía Le dijo Al padre De la niña Que había muerto Uy texto Primero Le dijo No temas Solo cree ¿Querés saber una cosa? Lo contrario De la fe No es La incredulidad Es el temor El temor El temor Elimina toda la fe Cuando tienes temor Estás paralizado Cuando tienes temor No puedes moverte El miedo Paraliza El miedo Te consume Te bloquea Y mira O tienes fe O tienes temor Yo voy a dar un consejo Siempre en la vida Que tengas temor Te doy un consejo Sigue con el Señor Buscando al Señor Hasta que el temor se vaya Y tengas paz ¿Sabes cuando Sabes que tienes fe En tu vida? ¿Querés saberlo? Cuando viene paz A tu corazón La paz Es la señal Que tienes fe Cuando tienes temor No tienes paz ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Alguien? ¿A que sí? Cuando tienes temor No tienes paz Pero cuando tienes fe Tienes paz Por eso Todos nosotros Sentamos en situaciones Donde tenemos De vez en cuando Temor ¿Sí o no? Todos Pero ¿Qué hacemos? Puede pasar Que no te dé vergüenza No te condenes Tú mismo Busca al Señor Busca su presencia Busca su palabra Y te doy un consejo Siempre que sentas temor Abre tu Biblia Y lee la Biblia En voz alta El temor No soporta Sonar El sonido De la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es viva Eficaz Más cortante Que toda espada De doble filo Te doy un consejo Lee la Biblia En voz alta Adora al Señor Busca al Señor Y cuando el temor Se va Tú sabes cuando se va ¿Sabes cuando? Cuando percibes fe Y percibes paz En tu corazón ¿De acuerdo? Otro pensamiento El pastor Eduardo Lo ha dicho El Señor Muchas veces No hace la situación Hasta que tú Te muevas Me explico Moisés Para abrir el Mar Rojo Levantó la vara Y se abrió Pero cuando Le dice El Señor A José En José Capítulo 1 Dice Lo mismo Que yo estuve Con Moisés Estaré contigo Atención Él no dijo Lo mismo Que hice con Moisés Lo voy a hacer contigo No, no, no Él dijo Lo mismo Que estuve con él Voy a estar contigo Y entonces Dice la Biblia Que los sacerdotes Y Israel llega A un lugar llamado Jordán Al río de Jordán Y dice la Biblia En José Capítulo 3 13, 14, 15 Dice la Biblia Que el Jordán Fluía El Jordán fluía El Jordán fluía No paraba de fluir Hasta que los sacerdotes Si quieres te doy El versículo Que es en José Capítulo 3 13, 14 Dice El agua fluía Fluía, fluía Y Moisés Se puso delante Perdón José se puso delante Si hubiera sido Moisés Yo hubiera hecho Con la barra así El agua para Pero no con José Dice la Biblia Que el agua no paró Hasta que los sacerdotes Dicen en versículo 14, 15 Se mojaron los pies Versículo 15 Hasta que se mojaron Los pies ¿Queréis una cosa? De vez en cuando Hay que mojarse Con el Señor Hay que meterse Al trapo Señor Divide tú El Jordán Dice el Señor No, no, no Ven tú Mojate los pies Y ya hace a mí Las cosas Cuando tú Haces un paso Para el Señor Él hace 10 pasos Y se acerca a ti Por eso tú y yo Tenemos que dar El primer paso Tú y yo Tenemos que hacer El primer paso Mojate Sal de la barca Mojate Sal de la barca Mojate Cuando tú haces lo tuyo El Señor Hace lo suyo Y oye una cosa Nunca te metas En una situación Mientras no tengas Paz en tu corazón Busca primero La fe La confirmación La paz en tu corazón Y entonces entras En la situación Y tú verás Como el Señor Te ayuda Porque todos nosotros Todos nosotros Pasaremos dificultades Lo mismo que ha pasado El Pastor Eduardo ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Habéis pasado dificultades? A todos O alguien de vosotros Viene de Disneylandia ¿A que no? No Tener dificultades Es normal Tener problemas Es normal Mientras estés En este planeta Bienvenido A la guerra ¿Habéis oído? Vale Pero lo que no es normal Es quedarse Paralizado ¿Ok queridos? Por eso Siempre que sientes temor Y todo en nuestra vida En nuestra vida Todos nosotros Sentimos en algún momento Temor Un consejo Por favor Por favor Busca al Señor Busca su presencia Y en el momento Que recibas Paz Ahí sabes Que el temor Ha desaparecido ¿Amén? Y nos despedimos Con fuerte aplauso De todos Que están en la radio En la televisión Que se los bendiga A todos Aleluya